Un zar tenía una esposa embarazada, la dejó y se fue a luchar con otros rusos. Y la zarina dio a luz a una cría, pero al volver el zar su esposa muere de alegría. Pero pronto el zar encuentra a otra reina, igual de guapa y lista, pero es malvada. Y esta tenía un espejo mágico que se dedicaba a apuntar a las mujeres de toda Rusia. Y ella, desde luego, era la más guapa. La zarina va creciendo y se pone de buen ver, se promete con un tío muy majo. Y su madrastra, que es muy mala, no para de preguntar a su espejo mágico quién es más guapa. Dime espejo, ¿quién es la más guapa? Pues siendo sinceros, la guapa es tu hijastra. ¡Ay, que tiene siete años! No, 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 no. La tengo que cargar, chica coge y mátala en el bosque. Pero a ella le da pena y la deja escapar Gracias, maja No me hables, solo corre La princesa huye y en medio del bosque se topa con una señora cabaña Protegida por un perro colosal, pero muy simpático La cabaña está vacía, así que decide limpiarla y quedarse a dormir Mientras ella duerme llegan de cazar Unos caballeros son bogatis fieros Ella se disculpa No puedo quedar Has limpiado todo, faltaría más Viven muy felices y con vodka por doquier Ellos la protegen y ella limpia Y si quieres, nos casamos, puedes elegir Es que para mí ya sois familia Mientras la zarina descubre que está viva Y llama a la sirvienta Y le dice No la mataste, ahora me toca ir a mi Se viste de monja y urde un malvado clan El perro ladra sabe que es muy mala Dame una limosna Toma un cacho de pan Gracias, niña, te regalos a manzana Entonces muerde la manzana y se muere inmediatamente Cuando los bogatis llegan el perro En horrado sacrificio para explicar lo ocurrido a los guerreros Muerde la manzana y muere también Le fabrican una caja de cristal Y la guardan muy profundo en una cueva La zarina astuta vuelve a preguntar Quédate tranquila, ya no hay quien la mueva Y a todo esto el príncipe que aún sigue por ahí Les pregunta al sol y a la luna ¿Dónde está mi amada? Pues el nieto no sabrá Está muerta y encerrada en una tumba ¿Quién te hizo esto? Me cago en sus muertos Te llevo buscando Desde el tercer verso A base de golpes el sarcófago rompió Y de asusto la chica despierta ¡Quiero mi venganza! A la reina hay que matar ¡Vamos! Y entran al castillo derribando puertas La reina se muere al verla tan viva Y así nuestra historia de pronto termina